Acá se lee. Acuérdate, leerás lo sin ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenia Ardillo y hoy estoy entrevistando a una autora. Su primera novela acaba de salir y ganar un premio internacional y estoy hablando de Marina Condó con su novela Flores de la Calle. ¿Cómo estás, Marina? Muchísimas gracias por tomarte este ratito para contarnos un poco sobre la novela. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿Cómo surgió la idea de la novela? ¿Cómo empezó todo? Bueno, gracias Eugenia por invitarme. ¿Cómo surgió la idea de la novela? La verdad que empezó con un pequeño, o sea, una idea, una imagen que yo tenía de una escena que estaba Kinky y la gorda Marcela y de esta sensación de desamparo y de estos dos personajes y de una sensación de quiero hacer algo distinto a lo que se supone que voy a hacer y se supone que es lo que tengo que hacer con mi vida. Y tenía como una idea, sabía que querían que pasen ciertas cosas, que estaba el bingo, que iban a viajar, que iban a buscar a un amor. Entonces, nada, empezó primero como una escenita chiquita de ellas dos charlando y después siguieron estando en mi cabeza, de alguna manera nunca se fueron y eso hizo que avanzara la historia, desordenada, pero la primera parte avanzó, avanzó gracias a esos dos personajes que se movieron. Ay, me encanta esto de pensar en una escena y que esa escena se vaya extendiendo. Ahora, tengo que hacer esta pregunta especialmente porque la leí toda. ¿Es todo ficción? ¿Es verdad? ¿Vos no sos de ramos? Sí, es todo ficción. Bueno, me preguntan eso un montón. Me da mucha gracia. Odio que me pregunten eso. Es más, tengo como una posición encontrada porque para mí todo lo que uno lee es ficción. Es ficción por más que sea una historia de lo que te pasó porque al recontarla, pasarla por la memoria, al armar el texto, siempre hay una edición, siempre hay un punto de vista, una perspectiva, hay una forma de verlo distinto. Entonces, hay veces en que las cosas son muy autorreferenciales. Estás contando lo que te pasó a vos. Ahora, habiéndote dicho esto y como puse en un post, recordando uno de mis queridísimos talleres a los que fui y a los que teníamos el hashtag que decíamos todo es ficción, nos amparábamos en eso para contar lo que se nos cantaba, te diría que esto no es nada ficción. Hay mucho de mi vida en esas páginas. Hay muchísima gente que conozco, hay muchísimas amigas, hay muchísimas historias ahí. Y no solamente en cuanto a eso, también hay las canciones que me gustan, las cosas que hago, lo que como. No, no sé, todo habla de mí, como dice la canción de Aguasónicos. Bueno, me encanta. Es verdad, todo es ficción y todo habla de uno mismo. Me gusta eso. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué escribir una novela? ¿Por qué escribir una novela? Esa es una buena pregunta. Muchas veces, en lo largo de los tres años que me tomó llevar esta historia, pensaba lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuánto lo voy a leer? Se lo doy a mi hermana. Mi mamá me va a decir que me quiere igual. ¿Por qué tengo que hacer eso? Pienso que es porque no podía no hacerlo. Porque la historia seguía apareciendo. De alguna manera quería escribirla. Y si me preguntas, la novela está dedicada a mi mamá. Pero es una novela que es para mí. O sea, a mí me costó escribirla. Y ese camino, que fue penoso a veces, intenso y con muchas vueltas, fue algo increíble. O sea, fue un regalo que me di. No sé. Y para vos, ¿de qué trata la novela? Para mí, ¿de qué trata la novela? Bueno, para mí, la novela trata de mujeres buscando a estos personajes, buscando no quedarse con lo que se supone que tienen que hacer. O sea, para mí son personas que están en búsqueda de cambiar su realidad, de seguir su deseo. O sea, son personajes que están buscando seguir su deseo a toda costa. Y eso implica, tal vez, hacer algunas cosas ilegales. Tal vez explotan algunas cosas. Y tal vez matan a alguien o algo así. Y esto, por último, para ir cerrando. ¿Por qué el nombre? ¿Cómo llegamos a Flores de la Calle? ¿Por qué el nombre? Bueno, el nombre surgió... La verdad que no lo tenía. Para mí era la historia del bingo. La historia del bingo. De hecho, todos los que me conocen saben que los volví locos con la historia del bingo. Apareció mucho después. Y fue gracias a una amiga que un día estábamos, yo iba cerca de una ruta, y habíamos ido a buscar flores. Y ella... Y me había parecido como una imagen súper fuerte. La de que en el medio del cemento, en un lugar donde a nadie le importa nada, donde no hay nadie riega, no hay nada, salgan flores. Es como... Me parecía eso. Me parecía que mis chicas eran flores de la calle. Son flores que se hacen su camino igual, aunque haya cemento y aunque las pisen. Bueno, por último, muchísimas gracias. Gracias por estar acá por este ratito. Contanos dónde pueden conseguir la novela. Bueno, muchas gracias por esta mini entrevista y me encanta que me hayas entrevistado vos. Me siento muy cómoda, casi como si te conociera. ¿Dónde la pueden conseguir fácil? La pueden conseguir en Amazon. Ponen Marina con dos flores de la calle. Vamos a hacer una presentación. Así que algunos ejemplares tengo conmigo. Así que me pueden escribir a mi Instagram, marina-escribe. o por donde quieran, hola-marina-escribe.com y acá estoy. Y muchas gracias, espero que la lean, espero que les guste el viaje y que se sientan un poco acompañados con estas chicas y esta historia. Muchas gracias a todos. ¡Hasta luego! Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima entrevista. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!